Buenos días Es el único sitio que os puedo poner en el coche de mi hermana Así que Es lo que es Os cuento, me acabo de salir justo ahora del trabajo Siempre me pongo las gafas, aunque no hago mucho sol Por mi Cara A ver, voy a probar a ver si sale agua Vale, efectivamente mi no me ha estado como yo Ninguna de las dos tenemos agua en el coche Que os puedo contar Hoy nos vamos Voy a hacer cosas de la boda Os voy a enseñar cosas así Más sueltas, pero No todo Y luego Así Hoy nos vamos a La peluquería Dani se va a cortar el pelo Yo voy a estar todo el día comiendo mango Mi dieta de hoy va a ser Comer solo mango Y va a ser sandía Pero mi madre me ha dicho que las sandías ya están muy pasadas como para Comprarse Mi trabajo en mi casa está un poco lejos Hola, buenas Hoy creo Ah sí, abro hasta mañana Nada, estoy preparando ya la cena para La Para María Y nada Es un poco Se enfada mucho conmigo No le gusta nada Y me dice que soy muy seria Sí, soy muy seria Pero que le hago Y nada Cosas que contaros Voy sin parar de un lado a otro Haciendo cosas de la boda Me encantaría enseñaros Bueno, no me voy a repetir Da igual, que ya lo he dicho muchas veces Estoy viendo vídeos Voy a subir ahora un vídeo Sé que es tarde Bueno, sí, son las nueve y cuarto Es tarde para luego no lo subo Pero es que Hoy estoy todo el día a mango A ver si la cena Voy a superar Que la cena es lo que más me cuesta Es cuando más antojos tengo Ayer, ayer Mañana Habíamos quedado con Amparo y Coco Para ir al 2x1 De Toneo Romas Pero al final no va a poder ser Así que genial Me voy a llevar comida en casa De dieta Y tal Nada Contaros que Que eso Que El viernes Tengo una cena con las chicas Porque es el cumpleaños de Alejandra Y nada Y enseñaros un poco Voy a intentar enseñaros Todo, todo, todo De verdad Todo lo que pueda Vale Lo prometo Que lo cumpla es otra cosa Lo intentaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!